Te estoy esperando Jesús Cada vez que miro al cielo Mi alma llena de alegría Al saber que Cristo un día Por su pueblo volverá Y yo lo estoy esperando Para dar ese gran viaje A las bodas celestiales Y con él y la moral Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo esté esperando Y pronto aparecerá Vendrá, seguro que vendrá A buscar los escogidos Y con él y la moral Cuando el cielo Abra sus puertas Yo miraré fijamente Para ver como desciende A la tierra con poder Y yo lo estoy esperando Y yo lo estoy esperando Para dar ese gran viaje A las bodas celestiales Y con él y la moral Y con él y la moral Vendrá, seguro que vendrá Vendrá, seguro que vendrá A buscar los escogidos Y con él y la moral Vendrá, seguro que vendrá Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo esté esperando Y el pronto aparecerá Vendrá, seguro que vendrá A buscar los escogidos Y con él y la moral No me quiero quedar